Avance capítulo 21 Exathlon All Stars Hola que tal amigos espero que anden bastante pero bastante bien yo soy Mau Vamos a darle con todo este videito y que tengas un excelente día, tarde, noche Claro depende de la hora que me estés escuchando, donde sea que me estés viendo, saludos Pues si, que vamos a tener para el siguiente episodio La verdad es que venimos de un duelo que estuvo intenso De un duelo donde el equipo azul pues sigue haciéndolo muy bien La verdad es que hay que darle crédito, hay que darle reconocimiento a lo que está haciendo el equipo azul Parece ser que se ha podido sacudir esa mala racha que traía no Porque si hubo una mala racha hay que ser sinceros También vienen de unas semanas difíciles donde en la última ocasión Pues aunque perdieron un elemento que fue Duggy Pues la verdad es que lo hicieron bien, venían mejorando Y ahora el equipo rojo es el que está mal no El equipo rojo es el que tiene problemas internamente En el que ya vimos a una Mati que quedó realmente pues mal con el tema de Koke De que si le ganó Koke, si realmente hubo ahí otra cosa de la producción que nos ocultaron Pues ya hice un video hablando de eso por si quieres ir a checarlo Aquí te tiene que salir la sugerencia así que échale un ojito que está bueno, está chismosón Pero pues en este siguiente episodio comienza la serie de supervivencia Comienza la primera de cuatro duelos que vamos a tener de supervivencia Una etapa larguísima que hay en este All Stars Pero que realmente día a día te va entregando a alguien en riesgo de eliminación A alguien que sabe que va a estar en riesgo y que podría dejar la competencia Sabemos que pues hasta el momento si a lo mejor se ha hecho justicia Por decirlo de alguna manera Y se han ido los atletas que no pueden superar esa prueba Ese duro examen que es irse a eliminación Pero es que también venimos de una temporada anterior Donde por ejemplo vimos salidas que eran inesperadas Más del lado de los rojos Así es que esto y en hexatlón no hay nada escrito Un mal día, una mala tarde, una mala noche La puede tener cualquiera y pum vale Cuando te das cuenta estás fuera de hexatlón Así es que ojo ojo que aquí pues solamente los de puntaje más alto Los del porcentaje mayor son los que están a salvo Por decirlo de alguna manera Y que vamos a tener en este duelo que se viene Comienza la supervivencia Circuito maldito yo siempre he dicho así de este circuito Y no es por otra cosa sino que simplemente es de esos circuitos peligrosos De esos circuitos a los cuales como bien dice Rosique Hay que tenerle respeto Hay que realmente hacerlo pues si lo más rápido que puedas Pero siempre con precaución Porque hemos visto desagradables momentos aquí Y en esta ocasión vemos que el problema con los rojos continúa Las formas que ha habido no Aristeo viviendo su hexatlón aparte Aristeo estando en el papel de primero me voy a meter en su cabeza Ahora mi papi pato Y después con esta situación no ya no voy a hablar mal de los azules Ya voy a ser humilde Espero que no me hagan trampa como lo han venido haciendo O sea de verdad Aristeo trae una pachanga Pero creo que realmente ni se me hace extraño A mi la verdad no se me hace extraño Ver a una Aristeo así Lo que si está ocurriendo en el equipo rojo Ya es una situación en la cual Hay que estar atentos Hay que estar atentos Porque sabemos que realmente muchas de las cosas que pasan en el equipo rojo Quieran o no Les guste o no a los campeones Que hay en esta temporada de hexatlón Mati tiene mucho que ver en esta situación del equipo rojo Cuando Mati anda bien simplemente puede resolver los duelos Puede resolver los enfrentamientos Cuando Mati anda mal Cuando está lesionada o algo Se nota su ausencia Y ahora vimos que viene de un episodio Donde la pérdida constante de puntos contra Koke Pues realmente le fue provocando molestia Aunque nos queda esa incógnita de que pasó realmente De que estaban hablando Pero creo que ella es alguien que no le gusta perder Lo dije en el video anterior también Es alguien que es muy competitiva y no le gusta perder Y del otro lado tenemos a Anita Lago ¿Por qué menciono a las dos? Tú dirás ya no te las sacas de la cabeza No, 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 menciono simplemente esto Porque ahora vemos que hay un roce Que hay una discusión Que este equipo rojo de vez en cuando Le llega a brincar la chispa Llegan a generar ahí electricidad Por el tipo de pues realmente Las formas que tienen El carácter de cada uno de estos atletas Es una combinación explosiva En cualquier momento se enciende Y esto hemos visto que detona en muchas cosas Y Ana Lago es la que está Viene de este circuito Viene de competir No sabemos si ganó A lo mejor perdió Debido a que ella pues se baja Y llega a la banca de una actitud Pues que viene caliente ¿No? Del juego Yo lo veo de esa manera Se empieza ahí a medio tener unos roces Con Mati Donde dice yo entiendo tu situación Y demás Creo que estos roces Perdón Son delicados Creo que estos roces Son mera pues reflejo De la frustración que hay Es como en el equipo azul Cuando no ganaban completamente nada Vimos que inclusive Estaban malhumorados Y creo que se les entiende muchísimo Desde aquí afuera Es fácil criticar Es fácil estar atrás de un micrófono Estar atrás de una computadora De un celular Escribiendo cosas Escribiendo mensajes Apoyando a tus favoritos Pero para ellos que están Dejando todo Lo que era su vida cotidiana Y meterse a una aventura así Es bien difícil Y los ánimos están a flor de piel No sabes ni siquiera Realmente como es que La están pasando anímicamente Muchos de estos atletas Y hay que tener en cuenta Una cosa Cuando comienzan Los duelos de eliminación Vamos a ver a una Ana Lago Que va a estar siempre Con esa situación en mente De saber que ella Va a estar en un juego De eliminación Cuando el equipo rojo caiga Que perdiendo el equipo rojo Casi casi automáticamente Ella va a estar En un duelo de eliminación Es por eso que estos duelos Los vive de forma diferente Creo que viene de Refrendar muy bien Su lugar De defenderlo De medirse contra Dugan De tener varias carreras Y aún así sacar el resultado Creo que Ana Lago Puede dar batalla Si nos ponemos a analizarlo Ya personal O individualmente El equipo rojo Creo que Pues si terminaría perdiendo Hay que ser sinceros Pero no por eso Te debes dejar vencer En una de esas No sabes que vaya a ocurrir Simplemente hay que dejar Lo mejor de si Y es por eso que ella Se pone en esa actitud Y todo el equipo rojo En general Sabemos que el equipo rojo De por si No les gusta estar en fortaleza En campamento Perdón Vienen de perder la fortaleza Entonces ahí es donde Empieza a estar mal Perdieron también La batalla colosal Que era una oportunidad Para salir O sea realmente Creo que este equipo Está en una zona Donde sabemos Que no les gusta Estar a este equipo rojo Y ahora lo hemos visto también Cuando el equipo rojo Se va a eliminación Realmente Sálvese quien pueda Ahí como que Se olvida todo Y sálvese quien pueda Ellos lo han establecido De alguna manera Que pase lo que tenga que pasar Que gane Quien tenga que ganar Que se vaya Quien se tenga que ir Y que se quede Quien se tenga que quedar Realmente creo que es la filosofía De un equipo rojo Se apoyan y todo Pero a final de cuentas La competencia Cuando hay una eliminación Los que están involucrados Compiten individualmente Simplemente Pues las medallas Y demás Es un respaldo Y aquí es donde viene Un tema interesante Porque vamos a hablar De lo que se sabe En los spoilers Los spoilers nos decían Simplemente que Un rojo Podría salir O que un rojo Es quien está afuera Mucho ojo Que esto es como que Un rumor Si me equivoqué Quizás dije spoiler Creo que es la costumbre Pero realmente Esto no está así Como que 100% confirmado Mucho ojo Simplemente dije Es lo que anda Lo digo ahorita Perdón Simplemente es lo que Se anda sonando Lo que anda circulando En esta situación De las filtraciones Así es que ya veremos Que pasa No sabemos si vaya a ser Nuevamente una eliminación Mixta Creo que hay posibilidades Siempre que sean Cuatro enfrentamientos Creo que tenemos Muchas probabilidades De ver un duelo mixto Aunque si caen Por los rojos De verdad Ahí les encargo Amigos La que se va a armar Ahí les encargo La situación Que se va a vivir Pero creo que Ana Lago Se sabe que está en riesgo Desde ahorita Si el equipo rojo Pierde un solo duelo De eliminación Ana Lago Tendría que ir nuevamente A esta situación De ponerse en riesgo Y creo que Tiene carácter Para afrontarlo Si pero Desgraciadamente Cuando su mente Se va por otro lado Por el lado De me están excluyendo De me están haciendo Un complot Creo que se desenfoca mucho Si ya se centra En la competencia Sabemos que tiene Todo lo necesario Quizás No sé si para Sobrevivir a otro duelo Pero si para ir Y enfrentarlo Y dar lo mejor de si Y que pase lo que Tenga que pasar Por otro lado El equipo azul Está viviendo Un magnífico momento El equipo azul Está viviendo realmente Creo que Desde esos primeros días Cuando comenzó El All Star Ahora lo veo Nuevamente Un equipo azul Muy compacto Un equipo azul Muy bueno Realmente lo han hecho Muy bien Felicidades Y el equipo rojo También sabía Que no siempre Se podía mantener Un ritmo tan brutal De estar ganando Completamente todo Menos en una competencia Que quizás No es tan larga Esta temporada Como las demás Pero el simple hecho De estar ahí Varias semanas Pues creo que Lo hace desgastante Ya veremos Que sucede Amigos Ustedes que opinan Que piensan De toda la situación Que se vive en los rojos Quien ganará La primera supervivencia Quien será El primer atleta En riesgo Pues muy pronto Lo sabremos Donde quiera que andes No olvides sonreír Yo fui Mavs Proyecto TV Te deseo que pases Muy pero muy bonito día Nos vemos más adelante Claro Si ahí arriba Nos lo permiten Adiós Mavs 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 Mavs